Las dos fórmulas aquellas, hay profes que las ponen así, tangente igual a seno partido coseno, para que luego en los problemas estos que vamos a hacer, os resulte más fácil. Primer tipo de problema. Sabiendo que seno de alfa es igual a 0,6, y calcula coseno de alfa y tangente de alfa. ¿Cómo hago yo eso? Pues con esta fórmula. Sé que el seno es 0,6, pues digamos B. 0,6 al cuadrado más C al cuadrado, que es el coseno, es igual a 1. Y saco el C. ¡Qué tontería! 0,6 al cuadrado es 0,36. Que es demasiado fácil esto. 0,36. Lo paso restando allí. Me queda que C al cuadrado es igual a 1 menos 0,36. 1 menos 0,36 es 0,64. Y la raíz de 0,64 es 0,8. Así que sé que el coseno vale 0,8. Dime que es difícil esto. Es dificilísimo despejar un número de ahí. Y ahora, ¿cómo saco la tangente? Pues la tangente es el seno, que lo tengo, partido el coseno. 0,75. ¿Qué? ¿Cómo hago las cuentas más rápido? ¿Tan rápido? Pues ya lo hemos hecho antes y yo. Tienes el mismo que hemos hecho, 0,6 y todo. Y me sé lo que va a dar. Tu cara mirando eso. Es un poema. Tienes el mismo que va a dar. Tienes el mismo que va a dar. Tienes el mismo que va a dar.